Se graba, eliones como lo pintan, frente a las cámaras de mi compa se robando ZL Andamos positivos compa Lacho, tenemos el corredazo con mucho gusto viejo Alamos Alegro y sonriendo, lo miran seguido con su gente por un lado Discreto y reservado, porque bien vestido el de lo sabe un daño Corte de media estatura, no se pongan señores, que el león es como lo pintan De palabra y cerebro, quien el resultado les habla con hechos Es humilde y derecho, por eso le sobra el respaldo de los viejos No presume lo que tiene, porque el dinero va y viene, ayuda a los que no tienen Bueno es que el antro y el joven, se la dio su padre, al que quiere y admira Es respeto y elegante, cosas que ha ganado y viene de familia Pero donde pone el loco, dice que pega la bala, tiene buena puntería Servicial y sencillo, haciéndose su modo, sabe ser amigo Trabajador y activo, siempre pa' adelante y puro positivo No quieran jugarle chueco, mucho menos traicionarlo, porque apretará el gatillo Atento y enamorado, como es de costumbre una piel por un lado Tomando enfiestado, carros deportivos y finos los caballos Rector era siempre su hermano, que se nos ha adelantado También fue gallo jugado Fue en la escuela, trae el joven, se la dio su padre, al que quiere y admira Es respeto y elegante, cosas que ha ganado y viene de familia No les puedo dar su nombre, solo se escuchan las voces, el y uno es como lo pintan Ahí quedamos el palacho, curo positivo viejo, con pa' Servando, con pa' Pavel ¡Adiós!